Hola, mi nombre es Carlos Zavalle y esta es una nueva columna extraída de La Cultura del Payaso para el programa radial De Que Depende, emitido por Otro Nosotros Radio desde Miramar de Anzenusa, parte de la breve historia que hoy les voy a relatar ha sido extraída de un exquisito libro titulado Vidas Secretas de Grandes Compositores, escrito por Elizabeth Fluttein. De nacionalidad italiana, más exactamente veneciano, había nacido en el seno de una familia sumamente humilde un 4 de marzo del año 1678. Hoy la historia lo incluye dentro de los grandes músicos de la era barroja. En su época era conocido como el cura rojo por el inconfundible color de su cabello y porque se había ordenado sacerdote. Antes de cumplir los 30 años ya se había labrado fama como intérprete y compositor. En el año 1703 entró como maestro de música en un orfanato para niñas, casi todas hijas ilegítimas de hombres acaudalados y poderosos de la ciudad. El hospicio, que contaba con el generoso apoyo económico de padres con problemas de conciencia, tenía un coro y una orquesta excelente. Tanto es así que constituían uno de los grandes atractivos de Venecia. Pero el cura rojo no sólo trabajó como director musical sino que durante los siguientes 35 años llegó a escribir cerca de 400 conciertos para esto. Dentro de esas composiciones se encuentra la que hiciera más famoso este músico. En el año 1607 un compositor italiano inventó el género operístico que incorporaba la música con la actuación y la danza. El atractivo estético y el carácter espectacular de esta nueva forma de diversión musical triunfaron de inmediato en Italia. El cura rojo viajó por todo el país con sus óperas y cosechó un enorme éxito. El público abarrotaba los teatros en los que se presentaba su vida, pero los tiempos cambiaban y este estilo musical de pronto comenzó a caer en el olor. Hoy en día sus óperas de corte barroco apenas se representan porque requieren de un tipo de voz muy particular. Recordemos que en esos tiempos las principales estrellas del canto, sobre todo en las composiciones del cura rojo, eran los castrati. También este gran autor e intérprete nos legó cientos de conciertos, sonatas y sinfonías. Solo para violín y cuerdas compuso 253 obras de las cuales muy pocas se publicaron en vida del compositor. A pesar que en vida del músico sus óperas fueron más famosas que sus conciertos, hoy en día suelen programarse mucho más estos públicos. Vallece en Viena a los 63 años de edad, un 28 de julio de 1741. Pero lo increíble y más fascinante de este gran violinista es que su música ha podido trascender el tiempo y las modas. Y no es descabellado decir que casi todos los seres humanos podemos reconocer sus melodías sin saber el autor o el nombre del tiempo. Cientos de películas y programas de televisión incluyen al menos una de sus más famosas composiciones. Y para probar esto que les digo, obviamente no les voy a dar el nombre del compositor. Que su maravillosa música nos lleve por sí sola a la solución de este acertijo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Zavalle y los espero en una próxima columna. Gracias. Gracias.